Buenas gente, hoy volvemos a Mountain Blade Banelord, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. O hacernos muchos daños. Que nunca se sabe. Ya nos están arrasando aldeas. Pero es que tampoco tienen muchos enemigos, creo yo. No pueden ofrecer gran... De hecho ya me están asediando el castillo Garontor. Me están asediando el castillo Garontor. Confío en poder hacerme yo con este castillo antes que ellos puedan hacerse con Garontor. Y también el otro, perfecto. Guardamos. Y dirigimos un asalto. De momento están en asedio. Mientras no comiencen un combate. Y aunque comiencen el combate en cuanto se firme la paz, deberían dejar en paz mis asentamientos. Nosotros vamos a intentar arrebatarles su fortaleza. Si la IA no nos juega una mala pasada, debería de caer con bastante facilidad. No deberíamos de tener ningún tipo de problema. Pero claro, la IA y sus rendimientos y sus liadillas. A ver si tenemos suerte y las torres de asedio son en plan rampla. Voy a echar un vistazo ya. Aunque no parece. Nah, que va. Que va, escalera de mano. Para mi desgracia. ¿Dónde está la gente de esta...? No he autodesplegado. Vamos a ver. Compañeros. ¿De verdad me vas a decir que me traigo una torre de asedio y no se usa? ¿O van a ir estos tíos a pillar? ¿Van a ir estos tíos a pillar la verdad? Correcto. Correcto. Bueno, ¿cómo va el tema ariete? Esta torre de asedio sí que está en movimiento. Y esta gente ya está acribillando los muros. Un mal día para dirigir esa ballesta. Vale, creo que lo tengo más o menos fichado. Sí. Y sin más o menos también. Lo hemos fichado, pero bien. Bueno, el ariete que le va a llevar su tiempo llegar. Igual que a las torres de asedio. Y han espabilado, ¿vale? La gente aquí ha espabilado. Porque esta torre de asedio va a llegar tarde al combate, pero va a llegar. Me gusta cómo se despliegan los arqueros. Hay que buscarle también la parte positiva. Me gusta cómo se despliegan los arqueros. Y las tropas que tienen arco. Aquí sí que no me voy a arriesgar a ir a por el muro con cuatrocientos y pico defensores. ¿Qué hacen esos con piedras? Exactamente. No me gusta que la gente se traiga piedras al muro, ¿eh? O sea, me gusta en el punto en el que mientras están con la piedra en la mano. ¡Toma! ¡Madre mía! ¿Cómo nos estamos poniendo? Me he quedado sin flechas, ¿verdad? Correcto. Aunque podría recoger flechas. Igual que hacen mis hombres. Tendría que estar a pie. No tengo miedo. Ah, bueno. Estos son pernos normales. Vale. Tendría que buscar flechas. Como estas. No, estos son virotes. Flechas. Vamos. Sí, podríamos recoger flechas. Para intentar acabar con el enemigo. Bueno, ahí ya veis. De uno en uno. Poquito a poquito. Y la gente que está atascada. Literalmente. Están atascados. Unos intentan subir. Otros intentan bajar. A medida que suben... Algunos se acuerdan que habrá dejado el gas en casa encendido. Empieza a intentar ir hacia atrás. Un atasco de locos. De tres escaleras solo se usa una. Una. La IA. Siendo positivos. Entiendo que llegará alguna actualización de mejora de IA. Porque esto ya pasaba en Warband. Ya era una putísima mierda en Warband. No me cansaré de recordarlo. Y entiendo que... Esto tiene que mejorar. Porque... ¿Qué es esto? A ver. A ver. Le pones tres escaleras y no saben utilizar las tres escaleras. ¿Y qué es eso de intentar bajar en medio del asalto? ¿Qué me estás contando? Vamos a ayudar aquí un poco. Si puedo. Parece que me heis mucho... Madre mía lo que hay aquí. Si puedo... Voy a hacer brecha. Si puedo hacer brecha... Hago brecha. Vale. Ahí está. Que vais a intentar huir, ¿verdad? Si no nos conociésemos. Yo no sé vosotros, pero... Si yo estoy huyendo para reposicionar en una ubicación mejor y veo un tío con tremenda... Hostia, los están arrollando. ¿Vale? Vale. Si le digo a todo el mundo que me siga estando yo dentro... Es de suponer... Que me hagan caso. O si ordeno una carga general. Es de suponer que me van a hacer caso. Teniendo en cuenta además que al enemigo le queda nada y menos. O sea, tienen noventa y pico unidades. Nosotros tenemos trescientas. Bueno, esos ya habían tomado la muralla. Así que sí. Correcto. Correcto. Pasen por la picadora. Gracias. Y por aquí no escapa nadie más. Vale. Han conseguido retirarse al interior. ¿Problema? Ninguno. Porque les vamos a seguir. ¿Le seguimos al interior? Por supuesto que sí. Cuando esto decida que es buena idea, ¿vale? Atacamos. E inmediatamente vamos a firmar la paz con Blandia. Y les habremos arrebatado un castillo. Tendrán una propiedad menos. Y nosotros nos quedamos con todo. Así poquito a poco los vamos a ir arrinconando cada vez más. Y cuando consigamos quitarle la última de sus fortalezas, ahí veremos qué pasa. Porque una facción sin propiedades... No huyáis, cobardes. Vale. Tenemos ahí un par de admiradores. Vale, tienen unas cuantas unidades ahí arriba. Nada que nuestros muchachos no puedan gestionar. Sí, esto ya está más que hecho. Pero bueno, estando más que hecho... Correcto, correcto. Vale. Muy bien. Pues una propiedad más que nos quedamos. Eres libre de irte. Vale. No te quiero para nada aquí. Bueno, tienen... tropas de caballería. Pero ninguna que me interese, en verdad. Porque ahora estaba más por el tema de los Cuthite. Y parece que por aquí no tienen mucha cosa interesante. Nos quedamos, eso sí, con el botín. Vale. Mostramos piedad. Gestionamos castillo. Esto está todo sin hacer. Entrenar a la milicia. Correcto. Cerramos todos estos avisos. Y vamos a la ventana de reino rápidamente. Diplomacia. Blandia. Y proponemos la paz. Nos cobran un ojo de la cara, pero somos millonarios. Con lo cual nos da exactamente igual. ¿Y qué ha ocurrido aquí? Una guerra relámpago. Un ataque inesperado. Y un castillo menos para Blandia. Se acaban de quedar sin el castillo Neviansk. Se quedan sin propiedades en el norte. Esto, bueno, eran aldeas que estaban atacando. No han conseguido hacerse con ninguno de mis castillos. Y les quedan tres propiedades. Tres castillos. Más adelante les declararé la guerra. Les quitaré el castillo Béron. Volveré a hacer la paz. Más adelante Ertogia. Y más adelante Gérsegos. Ahora, y para finalizar, ya este directo ahora sí, vamos a ir a la ventana de Clan y vamos a asignar tres gobernadores a las tres nuevas propiedades que hemos conseguido en este directo. ¿Cómo? Vamos a ir a Feudos y solamente tenemos que buscar esos castillos que no tienen gobernador y darle a Asignar Gobernador. ¿Y qué gobernador les vamos a asignar? Me da exactamente igual. Lo que voy a hacer es coger a los tres últimos compañeros. Me cago en mi putísima vida. Bueno, me acaba de crashear otra vez el juego. Estamos en el castillo Béron. Vamos a echarle un ojo antes de nada, antes de comenzar. Vale, estamos justo donde nos habíamos quedado en el anterior directo. Y vamos a echarle un vistazo al tema Reino. Bueno, porque estamos pagando una auténtica salvajada. Le estamos pagando al Imperio Occidental dos mil seiscientos noventa por día. Le estamos pagando a los de Blandia seis mil ciento setenta. A los Aserai tres mil novecientos cuarenta. Y a Batania la acojonante cantidad de trece mil ochenta denarios. Si vais sumando, yo creo que aquí hay unos veinticinco, más de veinticinco mil denarios al día. Que es lo que estoy dejando de embolsar por mantener estas paces. Entonces, ¿cuál es el primer objetivo? ¿Cuál es el objetivo principal de este directo? Vamos a intentar ir a quitarles todas sus propiedades. Y una vez que les quitemos sus propiedades, estos tíos no deberían de ofrecernos ningún tipo de amenaza. Pero ningún tipo de amenaza. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerles la trama de declararles la guerra, quitarles un castillo, firmar la paz, que se relajen y vuelta a empezar. Concretamente, les quedan dos cast... Dos, no, tres, perdón. Claro, estaba aquí para empezar la guerra ya contra el castillo Verón. Lo más rápidamente posible. Entonces, nos venimos aquí. De hecho, podríamos reclutar dos unidades más. Que sean dos rompedores de línea Sturgius, por ejemplo. Ah, no, podríamos reclutar otra más todavía. Claro, es verdad, no me había dado cuenta que ahora son 409 y no 408. Como hasta ahora. Bien, pues vamos a hacer esto rápido. Y nos podría salir mal, ¿eh? Pero bueno, guardamos por si acaso. Y vamos a empezar a hacerles el lío. Vamos a empezar a hacerles el lío. Diplomacia. Les declaramos la guerra. Y automáticamente... Que no me equivoque. Es a Blandia. Vale, les declaramos la guerra. Y no solo les declaramos la guerra. Por eso estaba ganando más pasta cuando estaba en guerra. Porque estaba dejando de pagar el tributo. De ahí a que aumenten nuestros ingresos cuando estamos en guerra. Porque no estamos pagando esas salvajadas... De tributo que nos piden estos tíos. Pero bueno. Entre que estamos en guerra, reúnen un ejército y van a asediar alguno de mis castillos. Confío en poder yo a acabar con el suyo. Sí, atacarán alguna aldea. La quemarán. La arrasarán. Todo lo que queráis. Vale, están asediando el castillo Garontor. Y me están con el castillo Tractor ahí también. Podría, de hecho, incluso jugármela con solo una torre de asedio. Me lo voy a jugar con solo una torre de asedio. Es que no me quiero arriesgar, de verdad. Sé que es ser pesado con el tema, pero no me quiero arriesgar bajo ningún concepto a perder ningún castillo. Yo lo que quiero es quitarle los tres castillos que le queda a esta gente. Y a ver qué pasa. Porque luego sería un reino sin propiedades. ¿De qué va a mantener el rey Écard a sus nobles? En el peor de las situaciones, simplemente van a seguir ahí, reclutando tropas y haciéndola nada. Pero ahora ya por curiosidad. ¿Qué pasa cuando le quitas todas las propiedades a un reino que tiene todos sus nobles? Porque todos los clanes tienen los nobles al completo. No hemos matado absolutamente ninguno. Ni nadie se ha muerto de viejo, ni nada. Porque está desactivada esa opción en esta campaña. Así que vamos a ver qué pasa. Si esto se decide a cargar algún siglo. Vale, autodesplegamos. Bien, tenemos una torre de asedio y un ariete. De hecho, ahí va. Para un momento. Esta torre de asedio no es como las otras torres de asedio. ¡Oh! Es de Rampla. Es de Rampla, tío. Esa es la torre buena. Pues más todavía. Vale, vamos a ver si... Vamos a ver si... Si coloco por aquí a los muchachos. Impido que me destrocen la... El ariete. Porque... No le veo la vida por algún motivo. Que no alcanzo a comprender. Pero nos están reventando. Sí, sí. Le están reventando al ariete. Vale. Yo traigo aquí a los arqueros. A ver si así... Pues... No sé. Se deciden a atacar aquí. Vale. Entiendo que... Uno de los arietes... O sea, uno de los arietes. Una de las torres de asedio va hacia un lado. Pero en el lugar donde no hay... Que entiendo que es la derecha. Deberíamos tener escaleras para subir directamente a la muralla. Lo que pasa es que tampoco veo en qué lado hay escaleras. Más opciones a la hora de los asedios. No estarían de más. También os digo. Poder entrar por algún hueco. Escalar nosotros por detrás. Aunque sea en plan de manera individual. Tirar ahí unos ganchos y subir por ahí. Imagino que aquí ya en los mods... Pues ya se explayarán a gusto. De hecho, ni siquiera creo... Que pueda darle la vuelta. O sea, me extrañaría mucho que me dejen darle la vuelta a todo... A toda la fortaleza. Estoy sorprendido de que me estén permitiendo dar toda la vuelta. Porque hemos dado toda la vuelta, efectivamente. Vale, la torre de asedio ha llegado. Y el ariete también. Vale, mira dónde estaban las escaleras. Abran paso. Esta es la mía. Venga, señores. Que alguien abra la portezuela. ¡Yi-ha! Era la mía. Me encantan estas torres de asedio, tíos. Me encantan las torres de asedio estas de rampla. Porque te permiten subir. Y a las malas... Puedo andar por aquí haciendo el gilipollas. Y esto ya... Esta tontería pues ya impide que... Que muchos de los... De los enemigos acudan a las murallas a defender. Porque están más centrados en quién es el gilipollas. Que va a caballo por dentro de su... De su territorio, ¿no? Aparte que aquí había buenas tropas. Esto no son milicianos. Aquí hay tropas de guarnición. También os digo. Si solo les quedan tres castillos. Y no defienden esos tres castillos. Pues ya me diréis. ¿Qué coño le pasa en la cabeza a esta gente? Vale. Los arqueros que tenía desplegados. Les vamos a decir que... Que ataquen. Y aquí apoyamos un poquito. Esto es... Entiendo que irán a intentar recuperar... O sea, taponar el agujero. Oye, ojo con la tontería. Me dejáis a mi compi. Vale, ahí está. Vamos a asegurar la zona esta de las escaleras. Aparte de que... No estaba suponiendo yo tampoco... Una gran ayuda. Que se diga. Tenían guarnición. Tenían tropas de élite. Han resistido bastante más de lo que me esperaba. Nos han aguantado bastante en la puerta. Pero ya ha llegado un momento en el que... No hay nada que hacer. Les ha llegado un momento en el que no había nada que hacer. Ya se han pirado todos. Entiendo que se habrán retirado... Al centro. O sea, entiendo que se han retirado al centro de su fortaleza. Correcto. Es la musiquita de que se han retirado al interior. Y que por tanto... Nosotros tenemos que volver a asaltarlo. Se retiran al interior. Bueno. Ni tan mal. Ellos se retiran. Nosotros cargamos. ¿Cómo enviar tropas? No puedo atacar. Ah, tengo muy poca vida. Tengo muy poca vida. Pues enviamos tropas. O sea, si esto es todo el problema... Te puedes ir, hombre. Te puedes ir. Te puedes ir. Vuestros prisioneros... Ya veremos si se pueden ir o no. Catafractos imperial... Bueno, a ver. De caballería imperial y así ya teníamos. Igual que fianes batanianos. Ahora estaba más interesado en tropas de los kergits. Caballería kergita, concretamente. Porque del resto... Aparte que tenemos prisioneros para recuperar posibles bajas... No me interesa nada de lo que tengan aquí, la verdad. No me interesa y no solo eso. Voy más allá. No creo que me interese. En breve, al menos. Coger más prisioneros. Porque todavía tendría un montón de prisioneros. Mostramos clemencia. Vamos a la parte del reino. Y vamos a diplomacia. Y le decimos a Blandia que... Ahí está. Curioso que antes le estábamos pagando 6.000 de tributo y ahora solo 5.090. No sé en base a qué pagamos el tributo. Esperamos aquí un tiempo. No sé en base a qué pagamos los tributos. No sé si me entendéis. Por cierto, vamos a gestionar el castillo. Me va a interesar el muro que voy a poner de primero. Esto quita toda la cola de construcciones. Y cuartel de la milicia. Los talleres. El taller de asedio. El recolector de impuestos. Bueno, al final vamos a construir absolutamente todo, ¿no? Pero... Eso. Poner todo en construcción para que vayan ahí... Dándole caña. Y de gobernador... Vamos a esperar. Para que no crashe como me estaba crasheando la última vez que intentamos poner gobernadores. Vamos a no bajar a toda hostia. Vamos a dejar que se vayan cargando los retratos. El problema es que ahora mismo tenemos una cantidad tan grande de compañeros que tarda bastante en cargar. Y si nosotros le metemos caña para intentar que cargue antes, pues la vamos a liar. Y la vamos a liar muy fuerte. Porque va a crashear el juego por falla de memoria y nos tira al escritorio. Y la cantidad de compañeros que tenemos es salvaje. Y los que quedan. Tened en cuenta que por cada castillo y ciudad que tenemos, hay un compañero a los mandos de esa fortaleza o de ese castillo. Porque todos le dan algún tipo de bonificación que me interesa. Voy a dejar que se carguen aquí. Perfecto. Ya casi están todos. Y voy a meter a los últimos. Taste the Brave, por ejemplo. Ahí está. Y básicamente... Entrenar a... Bueno, esto no va a afectar en el momento en el que... O sí. Sí, vale. Entiendo que sí. Eso, está toda la cola puesta. Esperamos aquí un tiempo. Tenemos que recuperar la vida al completo. Habría que recuperar todas las unidades. Y a Blandia les queda el castillo Gérsegos y el castillo Ertógea. Bueno, aparte, cuanto más esperemos, más guarnición van a poder tener nuestros castillos. Con lo cual, entiendo, van a resistir más los asedios que van a venir por parte de Blandia. Nos salimos del castillo Verón. Y vamos a ir, por ejemplo, al castillo Ertógea. Dos castillos. Es lo que le queda a esta gente. Luego ya tocaría esperar un rato más a que se fortifiquen bien nuestros castillos, una vez que eliminemos a Blandia de la ecuación. Y deberíamos atacar a Batania, porque Batania está muy fuerte. Le tenemos que pagar mucha pasta. Y no me compensa. De hecho, me compensa más atacar a Batania, para ganar yo más dinero cada día, antes que ir contra el imperio. O sea, ahora realmente vamos a quitarle estos dos castillos a estos tontos. De hecho, voy a reclutar más prisioneros para mi ejército. Y repetimos jugada. Repetimos jugada y vamos a repetirla tal cual. O sea, solo una torre de asedio y una... O sea, sea, a ver, reino. Diplomacia. Blandia, que ya ha retirado sus historias. Le declaramos la guerra. Y nos construimos un ariete y una torre de asedio. Vale, ya me están atacando una aldea y ahí está. Están asediándome un castillo. Vale, pero confío en ser yo más rápido que ellos. Y, bum, ahí lo tendríamos. Guardamos por si acaso. Vamos contra 507 defensores. Tienen ciento y pico más. Y la mitad de esos defensores son guarnición. Así que serán tropas de... No todas, pero habrá tropas de élite. Mientras que nosotros llevamos todo tropas de élite. Cuando no, compañeros directamente. Así que esto debería de estar más que ganado. También os digo que igual iría siendo hora de cambiarme el escudo. O sea, de cambiarme el arco y las flechas por un escudo y una espada. Un arma a una mano. Sobre todo en estas aproximaciones que tenemos a fortalezas enemigas. Autodesplegamos. Vamos a colocar a los muchachos. A tiro del enemigo. A ver si se centran en ellos y dejan a nuestras armas de asedio avanzar tranquilamente. Y a ver, tranquilamente no van a avanzar, pero me entendéis. Venga, me lo voy a jugar. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar, parece... ¡Venga! ¿Qué está pasando aquí, tío? Y este está muerto. Vale, entiendo que está muerto, ¿no? ¡Uf! Y a lo que acaba de caer aquí, ¿no? ¡Hasta luego! Me ha podido la presión. Me he visto rodeado. Y son milicianos, eh. Pero me ha visto rodeado y me ha podido la presión. Aún así, no deberíamos... Porque... O sea, no debería de estar perdido esto. Aunque bien es cierto que los arqueros... Eh... He cometido ahí un pequeño error. He dejado a los arqueros. No sé dónde están, pero yo les he ordenado que se queden aquí. A ver, no pasa nada porque todavía falta una torre de asedio. Este es el problema principal de las escaleras. Tanto... O sea, se están suicidando. Se está suicidando el enemigo. Creo que... Lo digo siempre y lo seguiré diciendo. Están teniendo graves problemas con la guía. En los asedios. Bueno, por esta parte lo tienen ya más o menos. Esto ya sabemos lo que hay. Es el picadero de carne. Todo lo que suba por las escaleras va a morir. Pero como son compañeros simplemente van a quedar inconscientes. Lo mismo va a pasar aquí en la torre de asedio. ¿Por qué? Porque es torre de asedio de escaleras. Creo que simplemente por lo que he visto hasta ahora en los asedios. Si es una ciudad o una fortaleza con muros buenos, es esta torre de asedio. Y si es una ciudad con muros de nivel bajo, es cuando te dejan la rampa. Cuando puedes subir incluso con el caballo. Vale, aquí lo que va a pasar es que en cuanto se baje la rampa van a invadir la torre de asedio. Y no van a dejar a nadie subir y va a ser otra carnicería. Pero todavía tendremos suerte si revientan la puerta. Bueno, cuando revienten la puerta. Porque esto debería derivar defensores de los muros a intentar tapar la brecha en la puerta. Debería. La putada es que ahora no puedo mandar a mis unidades una vez que he caído en combate. No sé tampoco lo que van a hacer estos tíos, quiero decir. ¿Se van a mantener aquí o van a intentar cargar? Porque podrían intentar cargar hacia afuera. Nos han barrido, por cierto. Si estuviésemos en pie podríamos ordenar una carga general. Y digamos que tomarían más fácilmente la fortaleza. Si no me va a tocar cargar partida. Porque fijaos. Aparte que ni siquiera están aprovechando la puerta. Mira, hay masas de infantería que no se están moviendo. No están aprovechando la entrada principal que es la más fácil. Por aquí podrían entrar todos y arrasar. Podríamos superar fácilmente al enemigo. Pero no, se empeñan en subir por las murallas. Y en las murallas pues ya veis que la cosa está jodida. Aún así, supuestamente nos dan ventaja a nosotros. Y es que llegará un momento en que se queden sin defensores. Por ejemplo, a estos los están reventando los arqueros. Tiene cosas muy interesantes la IA. O sea, como colocar arqueros aquí. Que es una posición acojonante para reventar. Si os fijáis, siempre suelen poner pequeños grupos de arqueros para acribillar todo lo que sube. Pero luego, claro, eso. O sea, estas mierdas cuando pulan la IA en los asedios van a ser espectaculares. Pero mientras que no lo hagan, va a ser una puñetera mierda, vamos. Estáis viendo a mis tropas que están de uno en uno. Y así de uno en uno no vamos a hacer nada. Y espérate que... Bueno, hasta será el caso que ahora mismo no hay nadie tirando piedras. ¡Ah, sí, sí, sí! Míralo, míralo. Te tira una piedra de esas y te deja tonto al que pille debajo. Total, que aparentemente nos siguen dando a nosotros la ventaja. Entiendo que poco a poco estamos causando brecha, ¿no? No dejan de ser compañeros. Mejor armados y mejor equipados. Pero es esto. No les deberían permitir... Se deberían de buscar un sistema como en Warband. Creo que ya lo he comentado y lo seguiré comentando. En Warband, tú desde la muralla no podías acceder a la torre de asedios. Como que quedaba un poquito más levantada. Así se evitarían estos problemas. Pero eso, entiendo que estas cosas las acabarán mejorando. Han desaparecido los arqueros. Entiendo que están acudiendo a tapar la brecha. Al final siempre acabamos... ¡Buah! Menuda alfombra de cadáver esto. Al final siempre acabamos abriendo la puerta principal. O sea, realmente las murallas es muy raro que caigan. Tal y como está ahora mismo la IA. Lo más común es que entremos a cañón por la puerta principal. Pero siguen sin convencerme esas masas de unidades. Esas pelotas de unidades que se forman aquí. Que no están haciendo absolutamente nada. Es que no sé si es que se empujan unos a... Es que fijaos. Es como que el que está en la escalera decidiese que no quiere subir. Que quiere apartarse. Pero luego la mitad quieren subir y la otra mitad se quieren apartar. Y al final no sube nadie. Es un desastre. Es un desastre. Y por aquí están huyendo las unidades, claro. ¿Quién queda? Insisto. Con la IA bien pulidita. Y alguna que otra opción. O sea, imaginaos que... Y esto creo que lo había jugado yo en Warband. O en algún mod de Warband. Que había ciudades y fortalezas que tenían como varios niveles de defensa. En plan, tú le tomas la puerta principal. Pues imaginaos. Se montan aquí una segunda defensa. Y tienes que reventarle a esa segunda. Y aquí una tercera y última, por ejemplo. Antes de retirarse al interior. No sé. O sea, son cositas que... Pueden darle su puntito. Hemos perdido 18 hombres. Entonces, lógicamente, cuando nosotros... Bueno, no voy a decir que sea lógico. Pero esto sí que sé que pasa. Cuando caemos en combate. Hay más bajas de las que debería haber. Es como que la gente se vuelve un poco más gilipollas. De lo que ya es de normal. Entre mis hombres, me refiero. Pero todavía mantenemos a la mitad del ejército. Así que podemos enviar sin problema. Se han retirado al interior. Yo no estoy... Tengo un por ciento de vida. No puedo ni intentarlo. Pero enviamos tropas. Y nos hacemos con el castillo. Prisioneros. No me van a interesar. O sea, le voy a echar un vistazo. Porque siempre puedo ver alguna unidad interesante por ahí. Mira, en este caso. Hay un Keshik... Keshik Kuthait. Pues mira, es caballería Kuthait. Guardia del Khan. Madre mía. Porque no tengo caballería Kuthait, simplemente. Habíamos dicho que perdíamos 18 unidades. Así que vamos a contratar unas cuantas. Vale, ya estaría. Nos hacemos ahora con el botín. Nos vamos al apartado de reino. Bueno, mostramos clemencia. Firmamos otra vez la paz. Una paz más falsa. Imposible. Esta vez 5.300 de tributo. Me da igual, como si me piden 50.000 de tributo. Se lo pago. Se lo pago. Tenemos margen. ¿Cómo que dos castillos? Espera, me he equivocado, ¿verdad? Le he declarado la guerra a quien no debía. ¿Cómo? ¿Qué he hecho ahora mismo? Eso era el Imperio Occidental, tío. Le acabo de declarar la guerra al Imperio Occidental. No, no. Diplomacia. Ah, no. Era el Imperio del Norte, perdón. Claro, han bajado a Blandia para acá. Castillos, uno. Fuerza total de 3.881. No sé si se refiere a unidades que hay en total en el reino. Jodido, porque si hay todas estas unidades en total en el reino, quiere decir que son tropas en huestes. Quitadle 500 y tiene un total de 300, 3.000 y muchos hombres. Dergert. Gobernante de Blandia. Soy su amigo. Soy su amigo, tío. Ah, vale. Iba a decir, pero cómo han matado gente. Pero no, son rebeldes. Sí, sí, vale. Entiendo que los rebeldes los tengan que matar. Pero, quiero decir, Blandia. Ah, no puedo ir. Clan de Meroc. Cultura Blandia. O sea, ya, fijaos solo. El clan de Dergert, cuántos nobles no tiene. Tiene una locura de... Hay una locura de nobles ahora mismo en el reino de Blandia. Vamos a recuperarnos de este último salto. Vamos a pasar tiempo en el castillo. Bueno, lo primero sería gestionar el castillo. Anda, fijaos. Este es el... Este castillo está al máximo. Pues mira, entrenar a la milicia. Le vamos a asignar un gobernador. Por supuestísimo. Voy a intentar... Me la voy a jugar muy fuerte y voy a ir rápidamente abajo. Ratagost Scarlet. Que algún día aparecerá ahí. Esperamos aquí un tiempo. Vamos a recuperarnos. Que se vayan generando milicias. Regenerando la vida. Ya sabéis. Todas esas cosas. Y una vez que le quitemos el castillo Gérsegos, no sé exactamente... de qué va a vivir el reino de Blandia. Sin propiedades de ningún tipo. ¿Y cómo vamos económicamente? Estamos ganando ocho mil doscientos. Bueno, no está tan mal. Vale. Vamos a por el último castillo. El castillo Gérsegos. Última propiedad que le queda a Blandia. Luego serán nobles que corren por el mapa. Hemos ganado un Trite. A ver, se ha quedado esto medio pillado. Entiendo que está cargando el perfil de... O quiero entender que está cargando el perfil de personaje. A ver si no nos han hecho el lío ahora con esta mierda. Efectivamente. Generosidad uno. Honor menos uno. Valor uno. Compasión menos uno. Y calculador uno. Perfecto. Vale. Pues castillo Gérsegos. Vamos a... Pillar ahí. Efectivamente. Castillo Gérsegos. Bueno, es que fijaos los pocos nobles que hay, ¿sabes? Vamos a quitar estos... Anuncios. Última propiedad que les queda. Y luego será nuestra propiedad más débil, el castillo Gérsegos. Por lo cual deberían de sentirse atraídos. ¿Qué pasa? Tenemos tantos castillos tan recientemente conseguidos que ahora mismo todos son débiles. Llegará un momento en que tengamos una propiedad que sea la más débil y atraiga como moscas a todos estos tíos. Que, insisto, sin esta propiedad deberían pasarse a otras facciones. Y si no, está muy mal diseñado esto. Porque, ¿qué se supone que va a hacer esta gente? Vale, ahora mismo quedan varias facciones, pero... Ahora Blandia se queda sin territorio. Y Batania se queda sin territorio. Y los Aserai sí quedan sin territorio. Vale, perfecto. Solo podrían reclutar en el resto de zonas cuando estén en guerra conmigo. Y a mí me pertenezca la mitad, o el 75, o el noventa y tantos por ciento del mapa. Cada vez esos nobles van a tener menos zonas donde reclutar. O sea, si están en paz conmigo, entiendo que podrían reclutar en mis propias zonas. Si no lo tienen tan fácil para reclutar, ¿cómo irse a otras zonas y reclutar hay tropas? Pero claro, si van a seguir reclutando, el juego les está dando pasta de gratis. Porque ¿de dónde están sacando el dinero? ¿Qué tienen negocios en mis ciudades? En guerra conmigo no van a poder ejecutar esos negocios. Vamos a descubrir ahora qué ocurre. Vale, guardamos. Diplomacia. Le decimos a los blandianos que se vayan un poquito a la mierda. Y asediamos el castillo último que les queda. Ahora, automáticamente han empezado ellos un asedio. Cuidado, que esta gente ya se olía la tostada. Y esta vez somos 400 contra 600. Cuidado que no salga mal y el castillo Ertoguea caiga también. Esta vez tienen catapultas. Me la voy a jugar aún así. Me la voy a jugar muy fuerte. Y vale. Guardamos. Nos la jugamos. Tienen catapultas. Eso significa que lo vamos a pasar muy mal. Las catapultas nos pueden echar abajo esta torre de asedio y el ariete sin demasiados problemas. Podría intentar subirme a un muro, cargar con el escudo, intentar abrirme hueco y a ver si podemos acabar con los de las catapultas. Es una táctica bastante arriesgada. Pero podría funcionar. Sobre todo si llego al muro antes de que llegue la oleada de refuerzos. Aunque tampoco es que tenga una... No tengo tampoco mucha velocidad en tierra. He mejorado mucho el tema de cabalgar, pero el de correr... Está como está. Vale, grupo 2. Arqueros. Los quiero aquí. Bien formaditos. A ver, 9. Juraría haber visto aquí las escaleras, tío. Correcto, correcto. Vale, vamos a intentar poner en acción lo que os he dicho. Vale, se complica porque ya me están esperando. Pero complicándose... Pero complicándose... Aquí debería tener al alcance a todos estos tíos. Y mientras estoy yo, no están cargándose a ninguno de mis muchachos. Vale, parece que no hay arqueros por aquí que estén intentando joderme. Vale, tenemos un arma de alcance. Ahí estamos. Vale, perfecto. Se están empezando a desesperar. Debe de dar bastante rabia tener a un payaso colgado de una escalera que se está cepillando a todo el mundo. Y no le puedes hacer nada. Yo lo entiendo. Que además no son tropas cualquiera. Que aquí hay tropas de élite. Que hay ballesteros... Sargentos ballesteros imperiales y demás. Vale, es la mía. Es la mía, ¿eh? Atentos. Ponemos escudo. ¡Joder! ¡Joder! Lo dicho. Me voy a tener que poner una puta arma. Vale. Esta vez, por lo menos... Ordeno cargar a los muchachos. Por si caigo, que no estén los arqueros ahí haciendo el gilipollas. ¡Hombre! Gente, ¿qué tal? Era broma, ¿eh? No se enfurezcan conmigo. Pero bueno, sin enfurecerse. Parece que los muchachos están tomando ya esta parte de la muralla. Y habiendo muchachos tomando parte de la muralla. Voy a echar yo un cable por aquí. En la medida de lo posible. Vale, podemos apoyar. Además, tengo aquí al lado un tema de flechas. que me va a permitir recuperar munición. Que va a ser esto una locura. Vale, ya está en la puerta. Acaba de caer la puerta principal. La puerta principal acaba de caer. Estos tíos están jodidos. No saben la que se les viene encima. Tomamos flechas. Ahí está. Vuelvo a tener todo otra vez a tope. Parece que en la puerta se están resistiendo, ¿eh? Están echando a mis muchachos. ¡Woohoo! Vale, los hemos echado. Los hemos echado. Pero he sobrevivido. Vamos, por los pelos. Hay que traerse un arma... Hay que quitarse el arco. Hay que quitarse el arco. El arco está muy bien para ir a caballo y todo lo que quieras. Pero ahora vamos a necesitar de un arma cuerpo a cuerpo. La batalla terminó, pero claro, ellos se han retirado. Se han retirado al interior. ¿Cuál es el problema de retirarse al interior? Que ahora mismo no voy a poder cargar yo. Voy a tener que enviar a los muchachos. Porque me han dejado bastante tocado de vida. Enviamos tropas. Te puedes ir. El tema prisioneros. Vamos a echar un vistazo, como siempre. Ah, mira. Lanceros pesados esturgios. Pues casi que sí que me los quedo. Imperiales blandianos. Batanianos. De los de Hachita me los quedo también. Bucelarios imperiales. Podría estar bien. Voy a pillar dos. Y del resto no me interesan. Del resto no me interesan. El botín me lo quedo todo, por supuesto. Ahora le mostramos clemencia. Y rápida y asquerosamente, vamos a ir a diplomacia otra vez. Ok. Le pago 6.700 al día a Blandia. Una facción que no tiene propiedades. O sea, Blandia ahora mismo no tiene propiedades. Lo bueno, tampoco puede conquistarme las mías. Y aún así, he ganado 12.000 y pico. Y vamos a gestionar el castillo. Voy a colocar esto de primero. Luego barracas. Luego oficina del castellano. Taller de asedio. Cuartel de milicia. Entrenar milicia. Y vamos a colocar un gobernador. Antes voy a guardar por si esto se va a la puta. Y gestionamos castillo. Gobernador. Vamos tranquilamente. A pillar al último compañero. Galri. Se me ha ido el escritorio. Con lo cual ahora va a petar por no sé qué. El típico crash. Tenemos tantos compañeros que cuando hacemos estas mierdas te dice luego que no hay memoria suficiente. Es un error de que no hay memoria suficiente. Te tira el escritorio. Tienes que volver a entrar. Tienes que volver a cargar la partida. Te dice si quieres entrar en modo seguro. Le dices que no. Y es un poco una mierda. Pero es lo que hay. Hay que esperar a que se vayan cargando los retratos de los compañeros. A ver. Lógicamente no creo que nadie pensara. En su momento. Que esto era. Que alguien iba a tener doscientos y pico compañeros en su hueste. No creo que fuese la idea de los desarrolladores. Vamos a guardar. Bueno a guardar. Vamos a cargar la partida. Justo donde la habíamos dejado. Madre de Dios bendito. Y hemos eliminado a Blandia. Luego le podríamos tender alguna emboscada. Para intentar reducir el tema de la pasta que les pagamos. Ahora mismo le estamos pagando cinco mil seiscientos. Podríamos atraerlos a alguna trampa. Acabamos de firmar la paz y tal. Teníamos ya toda la cola. Y aquí está el problema. El problema es. Bajar por la zona de compañeros. Sin dejar que se carguen los retratos. Entonces el juego peta. Colapsa. Dice hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente.